Ya vale, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale. ¿Qué pasa? Tendré que ensayar, ¿no? Si Carmele puede ir a la audición, yo también. Tú no. Tú no puedes, no sabes cantar. Ya, y Carmele tampoco. Ya, pero tú eres más feo. No, me arrepiento. Volvería a hacerlo. Buenas tardes y bienvenidos a ¿Qué está pasando? Un informativo que tiene tanto rigor periodístico como mi compañero sentido del ridículo. Ninguno. Bueno, da igual, no tendré sentido del ridículo, pero qué ritmo, muchacho, qué ritmo. Mira la primera noticia que te va a gustar. Tú que siempre estás así como amargado, como el culo de un pepino. Según una fórmula ideada por el profesor Cliff Arnold, ayer fue el día más triste del año. Uy, sí. Estoy súper triste porque lo ha dicho la fórmula del profesor Cliff Arnold. Ay, no, X más Y igual a bajona. Maldito Cliff Arnold. Bueno, un respeto, por favor, que este es un estudio muy serio que contempla variables como el clima o el final de las vacaciones. No, 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 no me hables de eso, que me suicido. Estoy muy triste, el clima, no. Bueno, ¿qué pasa? Es que, a ver, es que según tú, ayer no fue el día más triste del año porque... Lo que es triste es dedicarse a estudiar esas mierdas. Además, que sepas que esa fórmula está desfasada desde que salió a la luz el trabajo del profesor Mascheroni. ¿Y qué dice el profesor Mascheroni? Bueno, pues mira, lo creas o no, ayer fue el día más triste del año y tenemos las pruebas. Bueno, Manolo, un rico todo. Muchas gracias. ¿20 euros, por favor? No me pongas, que no tengo cambio. ¿Qué vienes? ¿A restregarme lo pobre que soy, no? ¡Ay, qué mal estoy! Perdón, ¿es usted la última? Siempre soy la última en todo. ¿Eh? En el trabajo, en el colegio, en la casa... A veces creo que soy visible. Agente. Sí, dígame. Perdón, ¿sabe dónde hay una parada de taxis? Es que ahí donde la parada de autobús hay una cola y está todo el mundo llorando y yo ya no entiendo nada. Es que la gente es muy floja. Sí, es que... Indico, aquí de atrás a la vuelta de la esquina hay una parada de taxis. Pero eso es una farmacia, ¿eh? Eso de ahí es una farmacia. Ay, los ciudadanos, siempre, siempre desconfiando de la autoridad, pero por favor, que estamos aquí todo día para protegerles a ustedes y cómo nos lo pagan. ¡Llamándonos pitufos! ¡Llamándonos pitufos! No, hombre, sí. Oiga, no, oh, Dios, no. ¡Suelte, suelte, suelte! ¿Qué le pasa a la gente, por Dios? ¿Qué le pasa a la gente? Oye, perdona, ¿tienes hora? Eh, sí, 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 claro. Tengo, tengo... Ay, qué tarde es, qué tarde es, que me acabo de dar cuenta de que el mundo se nos va a acabar y se nos hace tarde. Dios mío, este mundo es una mierda, por Dios, qué tarde es. No sé si el día más triste fue ayer o si es hoy, porque las noticias no son precisamente buenas. Según el ABC, los españoles son los jubilados de la Unión Europea con mayor riesgo de pobreza. Eso es porque se lo gastan en el bingo. Por favor, es que no respetan nada, ¿te hace gracia que las pensiones sean bajas? Pues no es de risa. Yo conozco abuelos que no tienen para ventaduras postitas y tienen que usar esa que, de broma, que les das cuerdas y castañetean. Tampoco exageremos, las pensiones son bajas, pero para un juego de petanca y unos primáticos, para mirar obras te llega. Bueno, pues lo creas o no, cada vez son más los jubilados que tienen que ingeniárselas para llegar a final de mes. Consejos de los jubilados para sobrellevar la crisis. Y bueno, yo lo que hago es ir siempre en bicicleta, sí. Es verdad que me acompaña un intenso olor a choto cuando llego, pero así es como voy a todas partes. ¿Pero dónde vive usted? Aquí, donde estamos sentados en el banco. Yo he dejado de gastar dinero en tabaco, ahora lo que hago es pedirlo. Y claro, ya me fue guardado. Tengo otros tuquillos, como llamar por teléfono desde el trabajo de mi hijo. ¡Joder, mamá, al final me echan! Reutilizar los sellos una y otra vez, y para ahorrar gasolina, lo normal. El robar un coche de vez en cuando. A ver el puente cómo era. El amarillo aquí, el rojo. ¿Bien? Yo no compro nada de prensa y le llevo leyendo el mismo periódico a mi marido desde el 63. Todas no se enteran. Mira, cariño, han vuelto a matar a Kennedy. Mi colega y yo lo que hacemos son simpas. Nos vamos corriendo de los sitios sin pagar. Vamos, Manolo, hombre. Corre, que nos van a pillar, que el camarero se va a dar cuenta. Vamos, vamos. Ya veas tú. Para ahorrar hay que dejar las drogas, pero cerca. Así te ahorras zapatos. Seguimos con Sociedad, porque la SGAE ataca de nuevo, esta vez a las peluquerías. Venga, ahora van a cobrar derechos de autor por los cortes de pera a los bisbales. Pues no, no, no. Van a cobrar derechos por la música que se pone en estos establecimientos. Para no tener que pagar un duro, la Asociación de Peluquerías Catalanas, ¿cuál es? Si no. Ha pedido a sus clientes que se traigan su propia música de casa. Madre mía, cómo somos. Pero este es un... De este tema sabe muchísimo más nuestra experta en música y también en peluquerías. Buenas tardes, señora Patty Winehouse. ¡Eh! ¡Joder! Hoy sí que voy fin a Filipina porque te veo doble. Ah, no, que sois dos. Bueno. ¿Esta quién es? Esta es una colaboradora nueva. ¿Eh? Es una colaboradora nueva que tenemos en el programa. Si hubieras venido el viernes, lo sabrías. Bueno, señora Winehouse, ¿qué le parece la medida que han tomado en las peluquerías? Pues genial, porque... ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa que voy a dar pelu y lo flipo con lo chunga que es la música? Bueno, también flipo por el líquido de las mechas, que no sabes cómo sube. ¿Y usted qué escucha en la peluquería? Lo que me sale del moño. Ah, bueno. ¿Ves? Hoy, por ejemplo, toca... Rachel's. Toma. ¿Y tiene alguna otra propuesta para no pagar a SGAE? Sí, mira, yo... ¿Sabes qué pasa? Que yo misma me he ofrecido para cantar por las pelus. Ya tengo un tema. Escojo. Mira, marcar por 10 euros. Yo digo, no, no, no. Eso es último y no me lo creo. Digo, no, no, no. Oh, picamazo, tronco. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué, qué, qué? Ah, y no el ratón otra vez. Bueno, muchas gracias, señora Winehouse. Adiós y gracias. Venga, troncos. ¡Venga, troncos! No, sí. El ratón me lo llevo. ¡Venga, troncos! ¡Venga, troncos!